Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a conocer los detalles del libro Habla Julio Sanguinetti, un espejo del Uruguay en primera persona. Recibimos a su autor y le damos la bienvenida nuevamente aquí en el programa. Pablo Cohen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Ando bárbaro, es un placer estar con ustedes. Lucía, Coco, Victoria, Diego. Bueno, tenerte de nuevo acá. Gracias, muchas gracias. Un hijo más, ¿no? Sí. ¿A quién dicen que cada libro es un hijo? La verdad que sí. Y este, hay una diferencia, ¿no? Uno no hace diferencias con los hijos. Los adora a todos. Yo tengo uno, pero los adora a todos, como todos sabemos. Por los libros podés tener un poco más de debilidad por uno. Y yo tengo cierta debilidad por este. Y por el del Gatch, por algún otro más. Pero en este la gran diferencia fue que el proceso fue tan armónico, tan armónico. Las charlas con el presidente Zanguinetti fueron tan frescas, tan espontáneas. Respondió a todo lo que quise de una manera tan... Abierta. Poco común, tan abierta, que me dio melancolía a poner el punto final. Esa es la curiosidad. ¿De una te aceptó o costó convencerlo? Mirá, yo no soy una persona que insista demasiado en nada, lo cual puede ya ser un defecto para este tipo de cosas. O sea, se lo dije dos veces. La tercera, le digo, pero presidente, ¿a usted le embola o le divierte? Ni me embola ni me divierte, pero hagámoslo, dice. Ahora, Pablo, es un desafío. Pero después de dos o tres charlas quedó totalmente entusiasmado y fue un placer. Claro, pero ¿cómo fue el planteamiento? ¿Quiero escribir un libro sobre...? Bueno, yo le dije, mire, presidente, me gustaría hacer el primer libro de entrevistas a Zanguinetti. Sé que me tenía mucha confianza profesional de mis primeros tiempos en observador, pero también de los últimos en perfil de Argentina. Un país en el que es especialmente valorado intelectualmente y donde viene de dar una charla en el Valva sobre Barradas, por ejemplo. Y, ¿qué sé yo? Le dije, quiero hacer eso. Coco se llama Hola Julio. Me gustaría vivirlo... ¿No tenías el nombre o no tenías? El nombre sí, no tenía el subtítulo. Zanguinetti, un espejo, el Uruguay en primera persona. Claro, eso surge después. Eso surge después, cuando vi las fotos y cuando hablé con él y me di cuenta de que el libro era mucho más sobre Uruguay que sobre él, o por lo menos que era tanto sobre el Uruguay, por lo menos lo que conocemos como el Uruguay vallista, que es sobre él. Te decías, es un desafío porque es una de las personalidades políticas más importantes de nuestro país, por su personalidad, por todo lo que lo caracteriza. ¿Cómo encarar el libro? Esto que decías ahora me parece que es interesante. El libro terminó hablando mucho de Uruguay porque lo atraviesa todo lo que ha pasado en la historia. ¿Cuál fue el desafío principal de hacer este libro? El desafío principal fue que él hablara de una manera menos presidencial, si querés, menos formal de lo que está acostumbrado. Y pienso que lo logré después de muchas charlas y gracias a él. O sea, el libro está dividido en tres secciones. El intelectual, el político y el hombre. El hombre es tanto el hincha de Peñarol fanático como el esposo de Marta hace 62 años o el chico que se sentaba upa del papá a leer historia romana e historia griega. Y este hombre que hoy recuerda a Seregni, a Wilson Ferreira y a Tabaré Vázquez de una manera muy linda, diría yo, es un Sanguinetti más contemporizador. Un Sanguinetti más relajado, más suelto, con más humor. De manera que yo quedé muy impresionado porque expresó más su sensibilidad. Y por supuesto que el resultado de eso es que el libro no es para amantes de la grieta. Eso está claro, ¿no? Se habla de fotos inéditas. ¿Cuál fue la que más te sorprendió? ¿La que más te generó por lo menos esa sorpresa al mirarla? Bueno, hay una sobre la que hablábamos con Victoria fuera de cámaras que es él abrazando a Emma, a Emma Sanguinetti, que no sé si la producción la tiene por ahí, pero es una maravilla. Ahí estamos mostrando la foto. Ahí está con Alfonsini, con Enrique Iglesias, con Fernando Enrique, es impresionante. Pero está abrazando a la hija con una ternura, que es impresionante también. Y ahí está el padre, el padre de familia italiano. Yo hablé hace unas horas con Emma y me decía que era lindo poder mostrar esa otra faceta. Ahí está, mirá lo que es eso. Eso es lo que más me impresionó. Eso fue lo único. Le dije, presidente, mire que esta no es negociable. Ese es el acaballito y ese es el con Onetti. Yo quería mostrar todas esas facetas. ¿Tú hubo alguna que te dijo, esta no la publiques? No, porque mirá cómo fue el proceso, Diego, qué curioso. Él tiene un staff de gente de primer nivel, Isabel Vázquez, Marcia Croci, Daniel Islas, Mariana Silveira, que estuvo buceando en un archivo que para que te hagas una idea le digo, pero con Fidel tiene algunas. Y me dice, ¿cómo algunas? Tengo álbums con Fidel. Entonces, era una cantidad de fotos inéditas que te desbordaba. Cuando llegamos a la selección final de 50, las elegí, no censuró nada. Capaz que censuró alguna sin que yo la viera en la preselección. Pero me imagino que no, porque son recuerdos históricos que, como decíamos con Lucía antes, hablan tanto de él como del Uruguay. O sea, no hay nada más culturalmente uruguayo que Sanguinetti. Quizá Tabaré Vázquez es otro producto bien típico del Uruguay vallista, pero es impresionante. Y aparte, el primer presidente, tras la apertura democrática, y uno de los tres que fue de ese presidente. Ahora, en una de declaraciones en un medio, él habla de que se siente periodista, o sea, periodista antes que, por ejemplo, político. ¿Por qué creías que era así? ¿Por qué lo sentía así? Porque él dice en el libro muy claramente que lo único de lo que no puede prescindir es de escribir y de pensar como periodista. Él es periodista. Después los periodistas podemos no estar de acuerdo con algunas de sus posturas políticas. Pero él es periodista y escribe muy bien. Lo que yo agregaría, que él no recalca, es que es tan escritor como periodista. Ese es el punto, porque escribe muy bien y habla, piensa y actúa como escritor. Lo curioso es que también es, como dice Carlos Pagni, en el epílogo del libro, que debo agradecerle a él que escribió el epílogo, a Kovalov que escribió el prólogo y al presidente de la calle Pou que escribió especialmente el prefacio. Bueno, Pagni dice justamente eso, que es tan versátil que es curioso que piense como un escritor o como un periodista y actúe como un político pragmático. Pero es todas esas cosas al mismo tiempo y escribe particularmente bien, lo cual, como dice Kovalov también, tiene que ver con eso. Si vos escribís bien, pensás bien, aunque después uno no esté de acuerdo con lo que vos digas. Y Pablo, ¿con qué sanguinetti te encontraste? ¿Un sanguinetti reflexivo? ¿Un sanguinetti con una mirada crítica del presente o de lo que pasó? Bueno, es muy difícil pedirle autocrítica a un político y que sea totalmente sincero. Pero es un presidente sanguinetti con más autocrítica, es un presidente sanguinetti muy reflexivo y es un presidente sanguinetti mucho más suelto y verdaderamente más contemporizador. De verdad. Por eso digo, la gente se va a sorprender mucho cuando vea lo que él dice Seregni. Lo que él dice Rodney Arizmendi, elucía que era comunista. Lo recuerda como un amigo al que le tenía admiración intelectual. Es otro sanguinetti. ¿Qué te dijo de Mujica? Es otro sanguinetti. De Mujica, en Mujica también vos ves esa evolución de sanguinetti cuando él le evoca a Mujica. Por supuesto que él no tiene la relación cercana... Que tenía con Vázquez, claro. Que tenía con Vázquez, ni que tiene con la calle Pou, que notoriamente es una relación de socios que hay cariño ahí también. Pero con Mujica ha habido una maduración que habla mucho del Uruguay. Primero, recordemos, Diego, que se retiraron juntos del Parlamento. Sí, en el Senado también se dio una sinergia desde otro lugar. Eso desde otro lugar, pero tiene que ver con esto, ¿no? Él dice, fuimos enemigos. Yo estaba en un gobierno que combatía la guerrilla. Él estaba en la guerrilla. Fuimos adversarios cuando se incorporó a la vida política en el MPP. Y hoy somos colegas amistosos. Él sabía dicho esto, pero explica por qué. Y explica de verdad en qué consiste eso que él cataloga como colegas amistosos. Entonces, de nuevo... Pasó por todos los estados. Sí, pasó por todos los estados. Por eso digo que es contemporizador. Si tiene que ser muy intransigente con algunos temas, lo es. Es muy contundente con algunos temas que para él son innegociables. Por ejemplo, la laicidad del Estado. O algunos principios del Partido Colorado históricos. Sobre todo el vallismo. Pero, al ser menos formal y estar más suelto y estar por cumplir 86 años. Y estar mejor que nunca intelectualmente, no igual que siempre. Entonces, el libro se beneficia de ese Estado. Eso es lo que sucede. A ver, ¿cómo es como hincha? Porque uno lo ve siempre en esa postura política, esa... Formalidad. Ahí está esa formalidad, esa representación que tiene. No sé, no me lo imagino, nunca lo he visto en el estadio, mirando un partido. ¿Mantiene esa postura o se convierte en otra persona? Buena pregunta. Yo le hice esa pregunta directamente en el libro. Porque es algo que a la gente le interesa. Y es curioso que alguien tan formal se transforme. Él dice que no pierde la compostura. Pero que igual se calienta mucho. En un momento dice, en la vida íntima, uno puede ser menos formal que en la vida pública. Le digo, ¿y eso abarca a Peñarol? Y le dice, por supuesto. Bueno, ¿y eso qué significa? Y dice, bueno, que soy un hincha de Peñarol como corresponde. Eso creo que contesta lo que vos decís. Pero hay que agregar algo, Coco. Marta es mucho más expresiva. O sea, yo no voy a decir las cosas que dice Marta porque, entre otras cosas, son las 11 de la mañana. Pero Marta, que es tan fina, tan rigurosa como historiadora, tiene ese buen gusto increíble. Y es una mujer, yo creo que es subvalorada y absolutamente genial, con un swing y un humor brutal. Cuando juega a Peñarol, convierte mal. Es una cuca cualquiera. Y ella sí pierde la compostura. Entonces, es como dice Pagni, una unidad dual. Y verdaderamente, quiero agregar algo sobre eso. Yo nunca vi una pareja que se quisiera tanto, con tanta ternura, que te diera ternura incluso en los reproches. Desde que se levantan y Sanguinetti le hace el desayuno, hasta que se intercambian los libros que se recomiendan o los diarios que leen. Es increíble la dinámica que tienen. Me impresionó mucho. Te habló de la primera vez cuando asumió como presidente de la república, después de un periodo de dictadura. ¿Cómo fue su relación con Wilson después de la llegada de Wilson al país? Claro, hay todo un capítulo. Digamos que dentro de la sección el político, muy distinta a la sección el intelectual y el hombre, hay todo un capítulo dedicado a eso. La relación con Wilson era buena mucho antes de lo que la gente cree, cuando los dos estaban en el parlamento. Dicho de otra manera, fue mucho peor su relación con la calle Herrera que con Wilson. A Wilson lo recuerda con cariño auténtico. Que hayan tenido diferencias estratégicas respecto de la salida de la dictadura, que quedan muy claras también en el libro, no significa que él no lo recuerde con cariño y que no hayan tenido periodos de amistad fraterna. Y él habla profundamente de ese periodo porque no es importante para él solo, es importante para el Uruguay. Una elección difícil para Uruguay, porque no todos los candidatos eran votables, digamos. Lo que él llamó el cambio en paz, lo que significó para la sociedad la ley de caucidad, la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caucidad. La pacificación del país, el no regreso ni a la violencia armada, ni mucho menos al terrorismo de Estado. Es decir, él habla con profundidad de esos temas y sin ningún dogmatismo. Como diciendo, bueno, yo ya fui presidente dos veces y me puedo dar el lujo de ser un poco menos intransigente en estos temas. Me imagino que, no por hacer un juicio, pero antes de la entrevista pensaste encontrarte con una persona. Después que termina la entrevista, obviamente tenés que hacer una evaluación de decir con qué me encontré. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el antes y cómo fue el después si tuvieras que hacer una evaluación? Qué interesante. Bueno, fue gradual. Porque esto no es de un día para el otro. El otro día me decían, ¿cuánto duró? Siete meses. Pero en esos siete meses hablamos horas, horas y horas. No sé cuántas. Y digo que fue gradual porque, de verdad, a medida que pasaban las horas, me iba encontrando con otro sanguinetti. ¿Cuándo apareció ese otro sanguinetti que más me sorprendió? Al final. ¿Cuándo habla de lo que significó para él, emocionalmente, la muerte de su mamá a los 15 años? ¿Cuándo habla de cómo ese dolor empezó a cicatrizar recién cuando conoció a Marta a los 18? Cuando evoca con ternura un caserón en el que creció con todos sus primos, sus tíos y sus abuelos, bien de familia italiana, bien de familia inmigrante. Cuando habla de su papá, que, como dijimos antes, lo ponía a UPA y le decía, acá está todo leyendo la historia griega, pero al mismo tiempo en el estadio giraba gorros para festejar los goles de Peñarol y hacía calentar a la mamá de Julio, Emma Coirolo Sarabia, que era blanca. Cuando me habló la persona, ahí yo quedé muy asomprado, era otro. Cuando lograste despojarlo del personaje político, lo viste. Sin dudas, sin dudas. Porque cuando habla de la intelectual no era el personaje político, Lucía, al principio del libro, pero no deja de ser algo intelectual, no es afectivo. Narrar su muy interesante amistad con Carlos Fuentes, con García Márquez, con Ángeles Mastretta, con Onetti, etcétera, etcétera. Pero lo afectivo es otra cosa. No podés hablar cerebralmente de eso. Te sale o no te sale. Si no hablas de manera auténtica, cualquiera se da cuenta. Así que el final, las últimas, te diría, tres charlas, Coco, fueron las que más me asombraron respecto del sanguinetti que pensé encontrarme cuando convenimos hacer el libro. ¿Te habló también de la relación con Valle? Sí, habló mucho. La relación con Valle era obligatorio. Hay temas que son obligatorios. Los derechos humanos, Valle. Vos decías la primera presidencia, Wilson. Dijo algo así. Valle y él eran muy distintos. Muy distintos. De repente, esto es una opinión personal, pero si uno lee el libro probablemente concluya que su relación personal con la calle Pou puede ser menos tormentosa que la que tuvo con Valle. Pero no fue tan tormentosa como la gente cree al mismo tiempo. O sea, ellos hicieron juntos cosas muy importantes. La reforma constitucional del 67. Anduvieron a caballo por el Uruguay recorriéndolo para cambiar el sistema colegiado. Fueron amigos desde la infancia. Pero, al mismo tiempo, Sanguinetti defiende más a Valle Berres de lo que lo defendía Valle. Sanguinetti es socialdemócrata. Valle y Bañez, o sea, Jorge Valle, es mucho más liberal. Sanguinetti es más cerebral. Valle era más interpretivo. Mucho más emocional. Valle hablaba mucho. Sanguinetti piensa y escribe. Entonces, son distintos, pero como dijo también la mamá de Valle, doña Matilde y Bañez, ellos se pueden dar el lujo de pelearse porque, en el fondo, siempre se van a reconciliar porque son amigos. Y al final del día pasa mucho, o sea, o en la gran mayoría de esos, con los políticos, que la gente de repente no tiene idea, que aunque sean de partidos diferentes y demás, terminan todos con una camaradería y encontrándose y vinculándose y siendo amigos. Mucho más de lo que nos creemos. Vos sabés bien, Lucía, que incluso en el Parlamento hay políticos que tienen una reacción excelente y después uno ve en un asado a amigos pelear para defender la postura de esos políticos, que se sea un bárbaro. Y eso es lo bueno del Uruguay. Pero te hablan de la clase, te habló también de la clase política de ahora, que quizás no era lo mismo de hace unos años atrás. Porque no era lo mismo ese Parlamento de gente tan leída que este, que no significa que sea peor, era distinto. Es un Parlamento con gente con mayor formación visual. Y habló de lo que significa para él esta generación más postmoderna, más relativista, y de cómo cambió también su relación con este La Calle, con el presidente que escribe el prefacio. Porque eso para mí es muy curioso. Que se llevara mal notoriamente con La Calle Herrera y también con La Calle Pou, es algo muy interesante, te diría casi novelesco. Más de ficción que la realidad. Entonces todo eso está en el libro y lo enriquece, sin dudas. ¿Dónde lo encontramos, Pablo? A partir, ese que tiene el coco en la mano, es el primero que salió de imprenta. Le mando un abrazo a toda la gente de imprenta. El viernes, en todos los kioscos del Uruguay, con el diario El País, más 370 pesos, se puede reservar a través del teléfono 2-900-4141, 2-900-4141, sitio web coleccionables.elpaís.com.uy, o la más fácil y la más clásica, que es los kioscos de todo el Uruguay, ya se puede pedir, sale este viernes con el diario. Perfecto, ¿cuándo volvés? Ah, no sé. Te digo... Eso es la pregunta, ¿en qué estás ahora? Bueno, ¿en qué estoy ahora? Es la primera vez que, justamente, como efecto secundario de que me gustara tanto hacer este libro, y de que el gach se postergara, estoy muy casado primero, pero estoy muy contento segundo, y te juro que quiero irme de vacaciones con mi esposa y mi hijo, y no tengo ni idea qué voy a hacer. Bueno, escribí su libro de coco. Ah, no lo hablé, no lo hablé, porque a mí no me gusta que la gente sepa antes de que eso es mi libro si él no tiene discreción. Este puede ser el espejo de otro Uruguay, de latino. ¿Coco? Bueno, entonces ya me diste otro... Pablo, un placer, como siempre. Gran placer estar con ustedes, como siempre. Gracias a todos. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos. Dale.